Todos los partidos de la coalición que actualmente gobierna y hay un 11% de indecisos para hablar de esta encuesta que da un resultado muy distinto en Montevideo y en el interior. Parecen dos países distintos. Le damos la bienvenida a Mariana Pomies, directora de Cifra. Bienvenida. Buenos días. Bienvenida. Paola, Leo. La encuesta marca un crecimiento del Frente Amplio. Sí. Bueno, la encuesta es una fotografía en un momento donde, como tú bien decías, se larga la campaña, pero todavía no están definidos los candidatos. Entonces, acá hay una intención de voto por partido donde todavía el representante máximo no está decidido y eso no es menor. Nosotros siempre preguntamos cuánto pesa el partido, cuánto pesa la persona. Las dos pesan para grupos distintos. Dicho eso, esta encuesta nos muestra hoy que la intención de voto del Frente Amplio en los últimos meses, en el momento del lanzamiento de las campañas de los diferentes candidatos, crece. Y crece a una cifra que no había alcanzado a lo largo de todo el año. O sea, supera lo que venía mostrando el año pasado. También muestra que hay solo un 11% de indecisos. Ahí vemos las gráficas de evolución, donde el año pasado había estado siempre por arriba de 40, pero no había estado nunca por arriba de 45. Hoy está en 47. También vemos ahí un partido nacional bastante estable, en 30, 31, pero quieto a lo largo de todo el año. Y un resto de coalición de partidos que son los que se mueven y son los que terminan haciendo la diferencia y el crecimiento de la coalición. Esto muestra lo importante que es, pensando en la coalición y en un triunfo en octubre, si es lo que están buscando, la importancia de los partidos más chicos. Porque el partido nacional parece estar muy estable en su intención de voto. Entonces son los otros los que deberían ayudar para crecer y llegar a disputarle al frente amplio. En general están muy bajos. 6% partido colorado, 2% cabildo abierto, 1% partido independiente. Pero también está bajo, pero son los que se han movido más. De 7 a 10, 3 puntos, que en esto importa. Y lo interesante desde el punto de vista del análisis es que todavía están lejos de los niveles de votación que tuvieron en octubre del 2019. Quiere decir que pueden crecer, pueden recuperar votación respecto a ese momento. Claro, si comparamos ese número, esa placa que estamos viendo ahora, con lo que fue octubre del 2019, lo que tenemos es el frente amplio crece y estamos muy por encima de eso. El partido nacional también crece un poquito. Dos puntos. Ahí está, había votado 29. La diferencia la hacen el resto de los socios de la coalición. Cabildo abierto especialmente, que bajas alrededor de 10 puntos. Cabildo parece estar como en su peor momento. Bueno, porque además también le están pasando muchas cosas como partido, ¿no? Se está desmembrando, está teniendo ciertos problemas. Pero de cara a la estrategia de la coalición y octubre, es fundamental lo que pase ahí. Mirando del otro lado. En el caso de Cabildo, en otros partidos se puede decir, no se sabe el candidato, capaz que el candidato lo potencia o lo hunde, habrá que ver. Pero en el caso de Cabildo, ¿no? En el caso de Cabildo está claro que tiene un candidato que ya se sabe. Sí, pero un candidato que está bastante quieto, ¿no? Uno, frente a todas las cosas que están pasando dentro de Cabildo, lo ve como bastante expectante. Y eso también es un signo de pregunta de cómo lo van a recibir sus votantes. Pero hablemos del otro lado, el crecimiento del Frente Amplio no es menor. O sea, 47 es una cifra alta. Y algunos ayer, cuando salió la encuesta en las redes, decían, bueno, ya está todo definido. No está todo definido, pero sí es un buen nivel de votación para una oposición que arranca su campaña, bueno, uno de esto conviento en la camiseta. Con unos cuantos puntos más, no me acuerdo de memoria, pero unos cuantos puntos más de lo que había arrancado a esta altura, pero en 2019. Mucho más arriba, en 2019, a esta altura tenía dificultades. Y ya se veía que probablemente podía perder. Hoy el escenario con esto es incierto, porque ayer decíamos, bueno, hasta sería mayoría parlamentaria. Sí, claro, pero estamos sin candidatos. Y además la campaña en sí está recién empezando, porque hoy la campaña está muy centrada en los candidatos, pero después van a venir las propuestas, van a venir los partidos con sus equipos y sus respaldos, y eso también incide. Ahí entiendo que eso no estaba medio en las encuestas. Se ha hablado mucho de, bueno, cómo inciden los candidatos, pensando en el frente amplio, eventualmente si es Cosa, si es Orsi, si alguno de los dos tiene más chances de ganarle al bloque de la coalición. Ahora, me pregunto qué pasa con ese 6% del partido colorado. Que en las elecciones pasadas el perfil del candidato da la impresión que fue muy importante para captar una parte del electorado que terminaba desconforme del frente amplio. Ahora tenés un abanico de 6 candidatos y uno piensa que, bueno, que ese 6%, que eventualmente vos decís, tiene espacio para crecer, porque votando muy mal el partido colorado ha estado en el 11, 12%, bueno, qué pasa con el perfil de ese candidato y si puede influir o no en captar esos votos que están ahí, que son más o menos, como dice Mujica. Tú viste la clave cuando decías, bueno, el partido colorado tuvo la habilidad de captar los votantes desconformes con el frente amplio. Ahora el partido colorado tiene que captar los votantes desconformes con el partido nacional, pero no tan desconformes como para irse a votar al frente amplio. Entonces el desafío sigue siendo el mismo. Y mirando lo que son las estrategias y las posibilidades, yo creo que la clave está en tener un abanico de candidatos que sean distintos, porque el partido colorado se ha caracterizado por tener un perfil heterogéneo ideológicamente a su interna. Cuando dicen, ay, son un montón, capaz que son muchos, pero ha sido la riqueza del partido colorado, ¿no? Tener variedad a la interna y captar desde centro hasta derecha. Entonces eso es parte del, está la genética del partido colorado. Ahora el tema es que este candidato tiene el desafío de marcar suficiente diferencia con el gobierno como para captar esos que no están 100% conformes, pero a la vez ser parte de la coalición, que la gente no sienta que se está yendo de la coalición, sino que, bueno, sigo, no estoy cambiando de bando, no quiero decir, pero hay lugar para la disconformidad, porque si no, más de lo mismo, bueno, si es más de lo mismo es delgado, no es el partido colorado. Entonces tiene que tener, es un desafío para el candidato, para los candidatos que están ahora, pero para el que gane, de captar esa disidencia, mostrar matices y a la vez entusiasmar a quedarse dentro del bloque. Sí. Perdón, iba a cambiar de tema. No, no, un comentario más, que se da esa paradoja en que la coalición, teniendo, digamos, la coalición en el gobierno, el partido nacional es que no sufre el desgaste de estar en el gobierno, no, ahí hay, o sea, por un lado, sufre el desgaste la coalición como bloque, porque termina el Frente Amplio mucho más arriba de lo que pasó, de la foto que teníamos de las elecciones pasadas, pero el partido de gobierno es el que termina fortalecido y los socios terminan debilitados, ¿no? Sí, bueno, ahí en realidad si uno mira los números así, parece que sí, pero cuando desglosamos a la interna, ojo, el partido nacional pierde votantes porque el Frente Amplio crece. Lo que hace el partido nacional es comerse los votantes colorados y cabildantes, pero tiene una disidencia en torno al 15% de votantes de octubre que se van de la coalición. Entonces, uno mira el número, parece que fuera, que crece. Es cierto que crece, pero no crece, pero no retiene todo, sino que también le está robando y es como... No pesca fuera. Está pescando en la misma pecera, lo cual está bueno porque uno ve una cifra que a los militantes los entusiasma, pero el problema es que no está ni reteniendo los suyos y se está comiendo aquellos votos que lo ayudan. Bien. No, otra cosa que marca la encuesta es una diferencia muy grande entre Montevideo y el interior, las preferencias electorales. Sí, una diferencia histórica. Sí, ¿no? No, Montevideo ha sido siempre el bastión del Frente Amplio y hoy tiene casi 6 de 10, perdón, 58% de intención de voto en Montevideo, lo que habla de una candidata montevideana fuerte, de una evaluación positiva de la gestión de la intendencia, de un montón de cosas, el Partido Nacional con 26 y el resto de la coalición con 8. Hay pocos indecisos en Montevideo, solo 8%, y acá está la fortaleza del Frente Amplio en este 58, que es un montón. ¿Qué pasa en el interior? Es donde tiene el bastión la coalición. Ahí el Partido Nacional tiene 9 puntos más, 35, y también crece un poco la coalición. Está en 12 el resto y el Frente Amplio en 40. Esta es la debilidad del Frente Amplio y la fortaleza de la coalición. Históricamente, cuando el Frente gana, le va un poco mejor en el interior. O sea, está muy bien en Montevideo, pero para ganar necesita crecer un poco más en el interior. Por otro lado, la coalición tiene que retener los votos y robarle alguno más al Frente Amplio para poder, de cara a octubre, pensar en un triunfo. ¿Y el del comportamiento del Departamento de Canelones es más parecido al de Montevideo o al del interior? Porque es una de las claves que siempre se dice... Hoy Canelones está muy orcista, porque tiene un nivel de satisfacción muy alto con su gestión, tiene un candidato con un nivel de simpatía, incluso en sus zonas, en lo que se llama el Santoral, que es la zona donde vota mejor la coalición, es donde la coalición está mejor, pero está muy bien parado personalmente Orsi, y eso le quita votos a la coalición. Sí, Canelones, hay que mirarlo atentamente. Lo que pasa es que... Nico más. Sí, está bien. Igual ya no voto en Canelones, pero sí rompe la predictividad que tenía antes el nuevo esquema electoral, ¿no? Porque antes decía, el que gana en Canelones, gana en el país. Ahora, en la medida que tenés Balotage, ya no juega tanto, porque podés ganar en términos de ser el partido más votado, pero, bueno, el Balotage te puede dar vuelta al partido, como pasó en la última elección. Exactamente, pero te digo una infidencia, no mirás todo Canelones, pero mirás las zonas de Canelones más pro coalición a ver cómo se comportan. Ya no es todo Canelones el indicador, pero algunas zonas tienen esa heterogeneidad que nos permite ver un poco cómo va. Bien. Mariana Pobies, muchas gracias por este panorama. Por favor, muchas gracias. Seguimos con otros temas ahora. La Asociación de Maestros de Montevideo, ADEMU, resolvió aprobar la realización de varios paros. Uno el próximo martes.